Bueno chicos, pues la pesadilla sigue. Esto es el día de la marmota, pero es un día de la marmota en el infierno. Evidentemente estamos en el infierno, nos estamos quemando, estamos sometidos todo el rato a injusticias, abusos por parte del Estado, por parte de otra gente, no importa. No han pasado ni 10 meses y ya me estoy yendo de la casa en la que he estado un año. Evidentemente uno se harta de subidas de tono, de que te traten como una puta mierda, con arrogancia, con descendencia, como si estuviesen por encima tuyo. Es una particularidad de mi casero, ¿sabéis? Es una persona que medita mucho y es un tío muy espiritual y demás, pero luego tiene unos prontos que son terroríficos, ¿no? Dices, hostia puta, ¿qué demonio esconde este hombre dentro? Como para dispararle a un gato con una pistola de agua porque maúlla un poquito por la noche, porque evidentemente se ha hecho amigo nuestro, ¿no? Le queremos, le cuidamos y demás, pero es que esto es una casa negocio. Vosotros estáis aquí para arreglarme la papeleta y para que yo tenga mi casa negocio, ¿sabes? Y que haya un gato que se ha criado en toda esa zona, en toda esa zona de caldones, porque ahí estaba la casa en cuestión, a la que no volveré nunca más, evidentemente. Y que se haya criado ahí ese gato y que de repente lo cojas y te lo lleves, porque yo sí que hablé con él. Hombre, cuando llegue el verano o la Semana Santa, yo no podré ocuparme del gato. Y tú tampoco, y nadie. Bueno, tú sí, porque tú te ocupaste del perro de nuestro amigo Jesús que vive con nosotros todo el verano cuando nos tuvimos que ir de la casa y te lo llevaste a casa de una amiga. ¿Qué pasa? Que el gato no, ¿verdad? El perro sí, pero el gato no. O sea, un perro que da unos problemas que no os podéis ni imaginar, porque tiene un problema inmunológico, tiene un problema de olores, tiene un problema de todo, no puede estar solo. El gato, que es mucho más independiente, como maúlla, no vaya a ser que lo malcríes. O sea, me llegó a decir que yo iba a matar al gato por darle de comer y cuidarlo bien. Que lo que tiene que hacer ese gato es a salvajarse y hay que darle de la comida a tomar por culo de la casa. No puedes evitar que el gato venga a demandar cariño. No puedes evitar que el gato se familiarice con nosotros y nos coja cariño. Pero es que este tío no tiene corazón. No tiene corazón. Y ahora me doy cuenta. Está siempre solo. Tiene pocos amigos. Y mucha gente no le aguanta. Yo no le he dicho nada por no ofenderle. Pero ya estoy harto de que me trate mal. Porque me ha hablado con faltas de respeto muchas veces. Como si yo fuese una mierda. Y lo mismo ha hecho con el otro compañero. Entonces ya lo digo. Lo digo porque vuelvo a estar en la puta carretera. Y vuelvo a estar solo. Y no me importa. Porque prefiero quedarme en el puto coche. Pasar frío. Y que vengan 200 policías a tocarme los cojones. Que ya me las arrebaré. Y ya me apañaré con ellos. Porque tengo experiencia con los mercenarios. Que estar en una casa donde hay una persona que se cree que es superior a nosotros. Y que nos educa. Y que nos trata como si fuésemos sus adeptos. Él es el maestro. Y nosotros somos los iniciados. ¿Verdad? Vete a tomar por culo. Con tu meditación y con tu puta miseria moral. O espiritual. Porque desde luego lo que ha hecho con este animal. Lo que me ha hecho a mí. Que yo estoy con unos bajones increíbles. Que yo llego por la noche a casa. Y muchos días lloro de la tensión que acumulo. Porque estoy solo. Porque no puedo hablar de esto con nadie de mi sangre. Lo único positivo en mi vida es que mis padres están bien de salud de momento. Y que viven en su burbuja. Porque son las personas que son las únicas que conservo de mi familia. Pues gracias a Dios. Algo tenía que haber ¿verdad? Que asco de vida. Dios mío. Es que es impresionante. Impresionante todo. Cómo estamos. De vapuleados. De olvidados. Siempre yendo de un lado a otro. Sin poder echar raíces en ningún sitio. Siempre amenazados por una cosa o por otra. Con un sistema transhumanista satánico. Que lo tenemos ya en ciernes. Con todo el mundo neuromodulado. Todo el mundo hecho una mierda ya. Espiritual, anímica y físicamente. Pues está todo el mundo arrasado. Está todo el mundo arrasado. Arrasado. Y tenemos que estar así. Huyendo, escapando. Teniendo estrés, teniendo ansiedad. Para una cosa. Una cosa que era ese gato. Que me estaba ayudando. Porque ese gato me daba un amor. Que no os podéis ni imaginar. Lo que me ha querido ese gato. Y además con él tenía una sintonía de la hostia. Y coge este cabrón. Y se lo lleva por la mañana. Y ni siquiera me despido de él. Y ni siquiera me avisa y se lo lleva. Porque es que el gato me molesta. Me molesta porque va a molestar a los putos inquilinos. Que serán putos zombies. Que vendrán este verano a mi puta casa. Inquilinos que luego dejan puertas rotas. Inquilinos que roban la comida. Como hicieron los portugueses que tuvo alojados. Este mundo es un puto infierno. Un puto infierno. Pero yo voy a estar aquí. Y voy a decir la verdad. Hasta que me extinga. Hasta que me apaguen. Hasta que me maten. Hasta que me quede sin fuerzas. O hasta que me quede sin lágrimas. Porque cada día me cuesta más llorar. Y gracias a este animal conseguí llorar. Pero me lo ha arrebatado. Me lo ha arrancado de los brazos. Asqueroso. Estoy harto ya. Harto. Harto. No voy a perdonar a nadie. Se acabó la paciencia. Se acabaron las contemplaciones con la gente. Se acabó. Si por lo menos me lo dices bien. Pero es que encima te trata mal el tío. Te habla mal. Y cuando le estás diciendo algo que le ha cagado. Y somos muchos a lo mejor alrededor. Si lo estamos diciendo. Se empieza a reír. La típica persona que no acepta nunca. Que está equivocada muchas veces. Y tenemos que aguantar eso. Y yo estoy aguantando mucho ya. Porque llevo años. Más de una década luchando contra estos hijos de puta. Y tratando de despertar a la gente. Y llevo años saliendo escopetado de los sitios. Porque no aguanto a la gente. Y no encuentro mi lugar en este mundo. No lo encuentro. Porque no hay un lugar para mí en este mundo. Esa es la puta realidad. Y no hay otra. Así que nada. No pasa nada. Aquí estoy con todos mis cachivaches. Con mi colchón. Me voy a cazar a un amigo. Si me acoge bien. Si no me da igual. Le dejo el colchón. No creo que le importe. Y yo me voy a tomar por culo ya. Me voy a tomar por culo. Así que policías o quien sea. Buscadme por ahí. Por los montes. Por donde salga de los cojones. Desgraciados. Porque es lo que vais a hacer. Una caza humana dentro de muy poco. ¿A que sí? ¿Verdad? ¿A quién se le puede pasar por la cabeza? Que tengamos derecho a tener una vivienda digna. Que tengamos derecho a tener tranquilidad y silencio. Que tengamos derecho a tener energía. Y que tengamos derecho a tener un sustento. Sin perder la salud y la vida en ello. ¿De verdad os sorprende que estemos en esta situación imbéciles? Sois unos hijos de puta todos. Y yo estoy hasta los huevos. Y tengo la desgracia de haber venido a este mundo y tener un corazón que no me cabe en el pecho. ¡Esa es mi puta desgracia aquí! Y evidentemente ese gato yo no me puedo hacer cargo de él. Pero quería estar con él aunque fuera cuatro meses. Porque sé que este cabrón en mayo nos echa evidentemente. Fuera porque haré que hay que hacer negocio. Yo lo puedo entender, tío. Lo que no puedo entender. Lo que no puedo entender es que te moleste un gato porque maúlla un minuto al día. Porque piensa que cuando nos vayamos el gato va a dar la tabarra a la gente. ¿Qué pasa? Que a la gente no le gustan los gatos. Le van a pegar una patada. Es que es increíble, tío. Increíble. Que al final lo único que mueve a esta sociedad es el dinero y el interés. Y nada más. ¡Nada más! Y ese gato, veremos a ver si se adapta. Porque se lo han llevado a no sé dónde, en grau, a casa de un tipo. A lo mejor ese gato se crió, nació donde nació. Intenta volver por cualquier motivo. Le atropella un coche y ese gato mañana pasa hasta muerto. Pero es horrible. Es horrible todo esto. Es un mundo que es una auténtica basura. Es una auténtica basura. ¡No! ¡Va a llegar la luz! ¡Va a despertar la humanidad! ¡Esto se acaba! ¡Oh, el viaje astral me lo dice! Las entidades que están por ahí arriba... Tranquilos, chicos. ¡Resistid! No os preocupéis. Que todo esto pasará. ¡Los cojones va a pasar! Yo me voy a seguir endureciendo y yo voy a partir de aquí, heroica y dignamente. Y épicamente. Me he ganado el derecho a alargarme de aquí con honor. Y enfrentándome a estos hijos de puta. Y lo dije en su día. Si tengo que quedarme solo, me quedo solo. Porque a pesar de todo, a pesar de lo solo que estoy, a pesar de lo mal que le he pasado en la vida, como muchos de vosotros probablemente también, a pesar de que he fracasado sentimentalmente, a pesar de todo eso, que siendo chakra corazón como soy yo, no os podéis imaginar lo que duele todo esto. A pesar de eso, tengo el suficiente amor propio y lo tendré toda mi vida. Tengo mi templo interior y tengo ese fuego que no necesito avivar con la meditación, como lo hacen ellos. Todo postureo de mierda. ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! Pues me quedaré yo solo con mi órgano. Tomar por uno. Venid a arrancármelo, hijos de puta. Venid a arrancármelo. ¡Y os lo coméis! ¡Asco de gente de Dios! Este mundo está acabado. Acabado. Esta sociedad está muerta. Es una mierda. Es una auténtica abominación. La sociedad de hijos de puta. De cobardes y de hijos de puta. Eso es este mundo. Y lo único que hay positivo ya, lo único que merece la pena, es el alma de un animal que es pura. Y este animal me lo estaba demostrando. Y no me ha dado ni tiempo a decirle adiós, gato de mi vida. Castillos en el aire, claro. Bueno, pues sí. Está tres meses en verano en casa de alguna amiga o nos lo llevamos y el invierno otra vez vuelve a estar con nosotros. No, no, no. A tomar por culo el gato ya. ¡Ya! Que lo que importa es mi casa y lo que importa es mi dinero y lo que importa es mi economía. No vaya a ser que alguno de los putos demonios, zombies, mierda, que venga en cualquier momento a ocupar la casa, le moleste un gatito. Un gatito tierno que viene a pedirte comida una vez al día, por la noche, un momento. Porque el resto de la casa está llena de gatos también. Pero como este se ha encariñado con nosotros, hay que desprenderse de él, ¿verdad? No te perdono esto, tío. Y te perdono la manera que tienes y que has tenido de dirigirte a mí como si fueses superior a mí. Alejaros de personas que no reconocen errores. Alejaros de personas que os tratan con displicencia, que os hablan mal, que os hablan con tono de superioridad. Alejaros de esa gente porque os van a amargar y os van a destruir la vida. Por lo menos os van a enmierdar la experiencia de habitar aquí. Hasta los huevos estoy ya, hombre. Estoy hasta los huevos de la gente. Sois una mierda prácticamente todos. Yo soy una mierda también, muy probablemente. Estoy lleno de defectos. Pero yo por lo menos tengo corazón. Y no soporto la injusticia. Y este tío todo el día riéndose de ese villano. Que si el ser villano y se ríe, jajá, jajá, no se ha visto un puto directo. Ni uno se ha visto. Pero se permite el lujo de insultarle. Porque no le da el coco para entender lo que dicen en ese programa. Y siempre metiéndose con él. El ser villano, el ser villano y otro. Es amigo mío. Vas a estar insultándole toda la vida que esté en esta casa. Mamarracho de mierda. Te has interesado al menos en ver eso. Si es que yo no me caso con nadie. No te casas con nadie. Relativista de los cojones. Muy bien. Sigue así. No lo digo yo. Es una persona que solamente piensa en sí misma y en su comodidad. Que no se sacrifica en el sentido de que no. Realmente no se posiciona. Como todo el mundo, nadie se posiciona aquí. Todo el mundo mira para otro lado y silba. Pues yo sí. Nos están matando. Vivimos en un mundo de mierda. Y esto no tiene una solución tan fácil como piensan muchos. Lo vamos a pasar como el culo, señores. Afortunadamente, yo llevo ya curtiéndome muchísimos años. Y estoy acostumbrado a sufrir. Y no me importa ahora esta noche pasar frío. No me importa. Porque estoy acostumbrado y prefiero pasar frío a estar en casa de un tío que me falta el respeto.